Número 1 en la pole, el beat es perci-nerzo, ¿quiénes lo ponen? Como el pino con el tiempo mejores, nuestra superioridad está como el peligro entre los jóvenes Por los accidentes de tráfico presente aunque se ignore, cambian la bici por los motores Y aparece la crisis de aparentar ser mayores, pero de admirar es quien saca a su familia adelante En un tiempo difícil, no quien va por la M30, lo Kimi Raikkonen Ni somos un género inferior ni maleantes, somos un medio de comunicación brillante El rap es como los 3 segundos con el vehículo de delante, poco respetado para ser tan importante Prefieren ser la liebre que se quedó en el camino, por presumir de un potencial impresionante Más que la tortuga que disfrutó su llegada a meta, tras mantenerse lenta pero a un ritmo constante A amigo no le pongas etiqueta mi sonido, no pretendo ser rap ni trap ni nada conocido Soy como Trendy Drivers cada vez que rimo, vine a dar un nuevo enfoque a lo que ya estaba establecido Circulo por este vital a distancia adecuada Y luego disfruto de recorrerlo con total seguridad porque sé que ejecuto mucho mejor mis técnicas Bajo una velocidad controlada, lo vital es llegar a casa hasta la siguiente salida Y no en cuanto tiempo lo consigas, escucha este ritmo al que suelto rimas Que además de agradarte puedes salvarte la vida